¡Nubia! Entre las ruinas de un monasterio Se abren las tumbas de un cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ajajajaja Las calaveras salen bailando Uh, momias hermosas de ojo chupado Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ajajajaja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ajajajaja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Entre las ruinas de un monasterio Se abren las tumbas de un cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Y este es su grupo favorito, mi niña Gracias por ver el video